Sólo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así Aquellos besos batió sin calor Fueron regalos de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? ¿Cómo será igual que una estrella sin luz? Por eso canto a la lluvia, al mar y al sol Sigo esperándote, mi amor Yo sigo a tu lado Sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si el mundo lo ha de cambiar? Por eso yo canto a la lluvia, al mar, al fuego, al sol Sigo esperando que me des tu amor Sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado, muy cerca Yo soy así La, 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 la Gracias por ver el video.